La Oficina Regional de la OMP en Piura entregó el kit electoral de revocatoria contra el alcalde Oscar Miranda y nueve de sus regidores. Según el promotor de esta iniciativa ciudadana, la autoridad no está cumpliendo con los ofrecimientos hechos a la población. Con los formatos electorales en su poder, los promotores de la revocatoria del alcalde de Piura y nueve regidores ya pueden iniciar el proceso de recolección de firmas para lograr su objetivo. En efecto, el promotor de esta iniciativa ciudadana, José Sardón Rodríguez, señaló que hoy mismo iniciarán esta labor que busca la salida del cargo del alcalde Oscar Miranda y la mayoría de los miembros del pleno del consejo de Piura. Los motivos son los siguientes. El mal servicio de los programas sociales, el tema de lo que es mercado, el tema de lo que es el transporte público, Piura se encuentra en emergencia de transporte público y aún así ni siquiera se ha parcheado un solo hueco de las pistas de Piura. Rodríguez descartó que detrás de esta medida se encuentren algunos adversarios políticos del alcalde Oscar Miranda. Yo no soy político, soy un empresario, somos un grupo de ciudadanos en el cual estamos convencidos de llevar a cabo este derecho que nos permite la ley. Nosotros no estamos financiados por nadie. No obstante, pidió apoyo a las organizaciones políticas para que se sumen a su pedido. Incluso no descarta conversar con los promotores del otro pedido de revocatoria, que solo incluye a la autoridad Edil. Si en algún momento se da, vamos a tener que sentarnos para analizar las cosas, ambos pedidos de revocatoria. Mencionó que la exclusión del regidor José Calle en esta solicitud es para evitar que la comuna quede en manos de un estudiante, que quedó como accesitario en la lista de Unión Democrática del Norte que llevó al poder a Miranda Martino. También denunció que a raíz del pedido de revocatoria, una hermana suya que trabaja en la de Muna fue rotada del cargo. Pero el alcalde de Piura, Oscar Miranda, no solo enfrenta pedidos de revocatoria, también se ha presentado una nueva solicitud de vacancia en su contra. Miranda en el caso del usufructo del Camal Municipal, según el abogado de la ciudadana que presentó una solicitud de vacancia contra la autoridad, Miranda estaría incurriendo en la causal de restricción de contrato. Esto debido a que no hizo respetar la resolución del contrato con la empresa Carnes del Norte, que ejecutó la gestión anterior. El señor alcalde, pese a que existe una resolución de contrato que dejó la exalcaldesa Rubi, y cuando él llega, a través del equipo de transferencia le informan sobre la situación del Camal y dice que la empresa no cumple con nada de acuerdo a lo pactado en el contrato de usufructo. El argumento del demandante sostiene que la autoridad no estaría velando por el patrimonio municipal al continuar cediendo el uso del Camal a dicha empresa, pese a que no cumple con el pago que corresponde a la comuna. No obstante, en la actual gestión, la municipalidad de Piura ha iniciado un arbitraje contra Carnes del Norte para recuperar el local y exige una indemnización de un millón de soles. Miranda ya había superado un primer pedido de vacancia presentado por la esposa de un empresario transportista. También se han presentado varios pedidos de suspensión contra la autoridad y algunos regidores.